...ganar este partido, sí o sí, el Real Madrid. Sí, totalmente. Desde esa posición Raúl, Raúl para Nakai, Nakai que toca con el Vibra, se mete por ahí, Nakai que continúa con el esférico pegadito a su bota derecha, combinando con Julen, Julen de nuevo para Nakai. Por lo menos el primer gol, a partir del primer gol, es verdad que seguro que va a haber más huecos, o en la segunda parte quizás. Fíjate ahí con Julen, lo que pasa que fíjate que calidad, cómo han salido. Cómo sale Julen, por aquí abre el campo para Nakai, desdobla de nuevo David de la Vibra, puede buscar el centro, buen centro de Nakai. David de la Vibra, el agarrones, claro, dice a continuar ahora el colegiado, Nakai, Nakai que balona la frontal para Julen. Cómo sorprendió la jugada de Nakai, le pasito adelante y eso va a obligar a que se genere más... ...bastante cubierto, pero mira, pues generar otro tipo de estímulos y de jugadas para intentar recortar o adelantar un poquito las líneas. Sí, pero que con esto tampoco estamos diciendo que no sea una manera lícita de jugar. No, 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 un pase filtrado o alguien del Real Madrid pues te haga el gol, ¿no? Es muy complicado, yo lo puedo entender. De la Vibra cediendo atrás para Nakai, Nakai que troca con Roldán, Roldán con Nakai de nuevo, Nakai que cambia de orientación. Por banda, balón parado, muy bien. Vamos a ver Nakai que pone ese balón al segundo palo y llega a barrar. Al final un equipo que se echa tan atrás. Al final de esta primera parte, 2-0, gana el Real Madrid gracias a los goles de David de la Vibra en el 17, al de Pau en el 23. Para poner ese resultado momentáneo que vemos en este campo número 5. Que al final, bueno, el VAR está para jugada. El problema que tiene Alcomenda es que está muy lejos de la portería de Lizardo. Con lo cual, ahora mismo, pues que hablarán y verán que... Desde el primer minuto, además, intentó llevar la manija al conjunto de Javier Vázquez y así está consiguiendo. El electrónico favorable a los nuestros, favorable al juvenil Bea. Las sensaciones son importantes dentro del fútbol y que este tipo de partidos donde tienes tanta posesión, como no le des dinamismo, el partido se puede hacer duro y monótono para todos, incluso para los futbolistas. ¡Uy, qué balón de Nakai! Maravilloso para el... Pero fíjate, primero cómo mete el cuerpo y luego... Vaya pase. De ver, buenas combinaciones de Nakai. La locomotora lo intentaba Obrador, es Nakai el que pone la p... Más con esa precisión. Bueno, detalle ahí. Nakai, Nakai saliendo por zona de tres cuartos, abriendo el balón. Bueno, pues más tempranero imposible, ¿no? Creo que en el primer minuto, ya el primer gol de Yulen, que lo intentó en la primera parte, que estuvo muy activo. Y ahora el plan se vuelve a desbaratar. ¿Qué les puede inculcar a sus futbolistas para que salga de otra manera? Y bueno, pues esto la verdad que destroza, ¿no? Todo el argumento del míster, quizá, lo que hayan hablado. ¡Uy, Nakai, qué bueno! Obrador para Nakai, que pisó ese balón. Eso está claro, pero es verdad que interesante, ¿no? De alguna manera ver esto para que... Ha reaccionado muy bien el Real Madrid también al gol del Alcobendas. Sí, no, no. Nakai, el Real Madrid, Nakai que aparece, Nakai que levanta la cabeza, puede buscar por dentro, prefiere jugar, aparece Nakai, Nakai. Por la derecha ataca Jesús Ruiz, Jesús... Ahora sí. Antes nos engañaron. Antes se quedó ahí, era... También, ahora sí. Va a entrar Calleja con el 14, con el 20, Aitor Mañas, y con el 17, Dani.